¿Qué es un gobierno eficaz? Bienvenidos a la lección de hoy. En esta abordaremos la definición de gobierno eficaz. Pero para empezar, debemos responder a la pregunta, ¿qué es un gobierno eficaz? Un gobierno es considerado eficaz cuando realiza acciones sobre la base de resultados y evidencias con el objetivo de reducir los costos a los ciudadanos cuando estos interactúan con el sector público y de brindarles servicios de calidad. En otras palabras, un gobierno eficaz hace uso eficiente y racional de sus recursos debido a que debe asegurar que estos sean destinados a los ciudadanos con la finalidad de que estos puedan acceder a bienes y servicios de calidad en cantidades óptimas y el menor costo posible. Según Sanguinetti, un Estado eficaz es aquel que cuenta con capacidades para diseñar políticas públicas, implementarlas eficaz y eficientemente, y generar aprendizajes a lo largo de estos procesos. Por lo tanto, a partir de lo anteriormente mencionado, podemos definir como gobierno eficaz aquel que vela por brindar a los ciudadanos servicios y bienes de calidad mediante el diseño e implementación de políticas públicas que velen por este objetivo. Como conocemos, el Estado pasa por cambios periódicos de administración pública, lo que trae consigo distintas formas de operar y distintos principios. Sin embargo, lo que perdura en el ejercicio político es la necesidad de una fuente de legitimación y su proceso de gobernar, como lo menciona Arenilla. Además, cabe resaltar que componentes básicos de gobernabilidad como lo son la eficacia, la legitimidad y la estabilidad son piezas claves para cuando se ejecutan estos cambios y empieza una nueva gestión pública. Cuando un gobierno no es eficaz, por lo general, se responsabiliza a acontecimientos externos como, por ejemplo, crisis económicas cíclicas, desventajas comerciales, presiones, demandas o problemas armados internacionales. En cuanto a los problemas internos, estos tienden a ser relacionados con la acción de los partidos políticos y la falta de disposición de estos de aprobar las reformas estatales o constitucionales que se encuentran destinadas a fomentar el desarrollo del país.